Gracias, qué gusto saludarles. La titular de la DINAF, la doctora Lissette Cuello, me acompaña. Bueno, ayer, tanto el Ministerio Público como la Dirección Policial de Investigación han arrojado que la investigación de este menor de edad en el Departamento de Atlántida fue ultrajada. Ahora, el papel de la DINAF de ahora en adelante. Buenos días. Buenos días. Qué lamentable situación, ¿verdad? Realmente esos hechos le afectan, bueno, a todas las personas. Y nosotros como Dirección de Infancia y Adolescencia DINAF, el rol ahora que nos compete es la protección del niño, buscar un espacio donde el niño pueda estar protegido de ese ambiente que generó esta situación, asegurar, reitero, su protección integral, pedir, y ya vemos, las autoridades están haciendo las investigaciones correspondientes. Entonces, nosotros exigir los resultados de la investigación y la aplicación de la pena frente a este delito que, como toda la sociedad lo experimenta, es algo muy difícil de comprender si acaso. Y la situación que sí nos llama la reflexión, como lo hemos dicho en otras oportunidades, es que esta es una realidad que está aconteciendo en nuestro país. Hay muchos miles de niños que están siendo desprotegidos incluso en el núcleo familiar. Entonces, el llamado nuestro siempre es a generar esas condiciones de protección dentro del seno de la familia. Muchas veces los niños, por la confianza de los padres o de los cuidadores, los dejan en manos de supuestos amigos o parientes. Y estas son las condiciones que crean, sobre todo para personas con trastornos mentales. Porque aquí estamos hablando de personas que no tienen salud mental, ¿verdad? Que están, por alguna razón, pues teniendo una conducta que no es normal. Pero otro elemento importante para mí es hacer el llamado, además del cuidado intrafamiliar, al tema de la condición social, estructural. Cuando de 10 familias, 7 no tienen asegurado su ingreso, eso crea condiciones de estrés intrafamiliar que focalizan en los niños y las niñas. La señora le pregunto, ¿este niño va a ir ustedes o se van a quitar a la familia? Bueno, por supuesto que hay que buscar medidas, ese es nuestro rol, ¿verdad? Como primera instancia, asegurar un espacio donde el niño esté recuperándose debidamente protegido, garantizado su recuperación. Ese es el rol nuestro, como le decía el del Ministerio Público, la deducción de las investigaciones y la deducción de responsabilidades. Pero otra cosa muy importante, lo último que se debe hacer es institucionalizar a los niños. Yo creo que este niño ha de tener familias que lo han de amar también, que sería la primera instancia. Y nosotros en la DINAF ahora estamos trabajando la F de DINAF, familia, porque estamos reforzando que sean los familiares de los niños y las niñas que lo quieren más que cualquier persona en una institución. Por muy buen corazón de servicio que tengan, no hay como la familia. Entonces el primer llamado es a la familia de este niño, a los parientes, sin duda tiene abuelos, tíos, alguien que pueda protegerlos. Si eso no resulta, pues sí que nos vemos en la necesidad de institucionalizarlo. Muy amable a la doctora Lizeth Coelho, la titular de la DINAF. Junto con mi compañero Edwin Alemán, vamos a volver a estudios principales.